Es habitual que, teniendo una sesión gráfica, es bastante más sencillo el tema de localización de ficheros. Pero sí que es cierto que Linux en la parte de consola tiene una serie de comandos que son muy potentes para poder realizar estas funciones de encontrar ficheros. Y el primer comando que es importante y fundamental conocer para el uso habitual de un sistema Linux es el comando FIND. El comando FIND lo que hace es que utiliza un sistema de recorrido de ficheros uno por uno, por tanto es un comando que si hacemos búsquedas muy extensas suele tardar mucho porque va recorriendo uno a uno los ficheros, pero digamos que sería el más eficiente de todos los comandos que vamos a ver de búsqueda ya precisamente por ese motivo, por el que estamos comentando. FIND, a pesar de que es lento, tiene muchísimas posibilidades, muchísimas opciones y muchísimas historias que no vamos a ver porque podríamos pegarnos con el comando FIND bastante tiempo y tampoco es el objetivo. El objetivo es que comprendáis un poco cómo funciona el comando para que sepáis hacer búsquedas normales hasta cierto punto y comprobar por vosotros mismos la potencia que tiene este comando. Entonces, la sintaxis del comando FIND tiene una sintaxis un poquito concreta, no es la típica sintaxis que te puedes encontrar en un comando de Linux, es bastante más compleja, no más compleja sino más difícil de recordar, por así decirlo, porque tiene la particularidad de que primero se busca la ruta desde donde se va a empezar a buscar el comando FIND que lleva de forma inherente una recursividad. Recursividad quiere decir que nosotros establecemos un directorio y FIND va a buscar en todo el directorio con todos los subdirectorios que hay adentro hasta el final. Entonces, va a hacer una búsqueda desde ahí. Se puede modificar el valor de profundidad de sus directorios a los que puede buscar FIND. Si a lo mejor no nos interesa recoger todo el árbol de directorio y solamente queremos hacer una búsqueda a tres niveles por debajo, es decir, del directorio que pongamos, un subdirectorio, otro y otro. Hay un parámetro que se llama MAX LEVEL, el cual nosotros, si le establecemos el valor numérico 3, nos va a buscar solo hasta ese nivel 3 de profundidad. Pero por regla general suele ser recursivo hasta el final, hasta el final del todo. Eso sería la parte primera, lo primero que debemos poner, la ruta donde vamos a empezar a buscar y la siguiente que vamos a poner va a ser la expresión. La expresión va a ser por qué queremos discriminar la búsqueda, qué queremos hacer con FIND, qué queremos buscar realmente. Entonces, lo primero que vamos a ver, que es lo más normal y habitual de buscar, es un nombre de un fichero. ¿Vale? Un nombre de un fichero. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar con el comando FIND, perdón, voy a poner aquí mi ROM y a continuación voy a poner "-name", y le voy a decir que me busque el script M, que es un fichero que yo tengo por ahí, .ch. ¿Vale? Me ha hecho la búsqueda en HomeInNotes, ha realizado toda la búsqueda de árbol de directorios, me ha encontrado en el TMP este fichero que estábamos buscando. Puedo ir más, e incluso lo veremos un poquito más adelante con el tema de las expresiones regulares, pero le podemos meter caracteres como DIN a estas búsquedas de nombres y podemos generalizar un poquito más o, digamos, con estos caracteres como DIN nos va a permitir buscar de forma un poquito más general diversos ficheros. Yo en este caso voy a poner script asterisco, esto significa que todo lo que contenga la palabra script y lo que haya detrás me lo va a sacar. Pues vamos a ver cómo efectivamente me ha encontrado la palabra script con una S, otro script con una S, script-editor.js, todo lo que venga detrás. Y script-em, que es el primer fichero que habíamos visto. Este es el uso habitual de define, el uso para encontrar un nombre de fichero, poniéndole cadenas, poniéndole muchas cosas, ¿vale? Después se puede buscar por el modo del permiso. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos buscar concretamente permisos, ficheros, que tengan una serie de permisos concretos, por ejemplo. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Vale, he creado un fichero de prueba, ¿vale? Como es muy raro que tengamos un fichero que solamente tenga un permiso de escritura, es para poder enseñaros el tema de los permisos, ¿vale? Entonces, yo voy a buscar el mismo find que hemos hecho, le vamos a quitar el name y vamos a poner el permiso. Hay dos formas de buscar los permisos, o bien con el formato octal, tal como vimos con el chmod, o con el formato simbólico, ¿vale? Si utilizamos el formato octal, debemos de poner el permiso en su totalidad. Entonces, yo el otro día os comenté que eran tres valores, pero sí que es cierto que existe. Bueno, vamos a probar primero de esta forma, ¿vale? Vamos a ver, a ver si nos lo buscas. Sí, nos lo encuentras, ¿vale? Entonces, le puedes poner el formato, el valor octal, y de esta forma, si le pones el valor octal a los permisos, pues te va a sacar los ficheros que tienen acordes estos permisos, ¿vale? En este caso, pues yo he puesto 200, todos los ficheros que tengan permiso 200 no los va a encontrar. Voy a ponerle los permisos 600, que es algo más habitual de ver. Pues ahí sí que es cierto que existen muchos más ficheros que tienen el permiso 600, ¿vale? Si os fijáis en el detalle, también daos cuenta que estamos encontrando ficheros en directorios ocultos. Por tanto, Find, si me vais a hacer la pregunta, Find también busca en directorios ocultos y ficheros ocultos, ¿vale? Permite también la búsqueda. Entonces, es bastante potente en ese aspecto. Después también, el formato simbólico. Si queremos poner el formato simbólico, pues tenemos que poner antes que nada una barra inicial para poner qué tipo de identificación vamos a utilizar, si es la de usuario, grupo u otros, y le tenemos que decir, pues en este caso, W. Creo que no me he equivocado, que ese es contrabarra. Vale. Hay que poner una contrabarra. ¿Vale? Una contrabarra inicial en el formato simbólico, menos perm, contrabarra, u, para indicar que es el usuario, y el permiso que estoy buscando en todo caso, ¿vale? Que sería escritura. ¿Vale? Esto es lo mismo que si pusiéramos 200. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Siguiente. También se puede buscar por tamaño de fichero. Esto también es importante porque, por ejemplo, yo qué sé, si nosotros decimos, yo no sé muy bien, tengo aquí que mi sistema pesa mucho o quiero encontrar ficheros que estén en mi home que tengan un tamaño mayor que 40 megas. ¿Vale? Pues, hemos encontrado este. Si yo hago un LS-ALHA, vamos a ver qué tamaño tiene. 61 megas. ¿Vale? Esto en el caso que yo quiera encontrar algo que sea mayor de 40. Es decir, 40 megas no, sino 41. De 41 hacia arriba. ¿Vale? También puedo encontrar tamaño fijo. Con el más se establece el por encima de. Si le ponemos sin nada, pues nos va a buscar ficheros que tienen exactamente 40 megas. En este caso, tengo este fichero que si le doy, pues efectivamente tiene exactamente 40 megas. Y si quiero ver, pues, por ejemplo, ficheros que tengan, que sean menores de 5K. De 5K, pues nos va a mostrar una lista de ficheros que son menores de 5K. Que hay bastante. ¿Vale? Pues esto es mejor de un K. Que de un K hay muchos menos. Y si os fijáis, pues, me puedo encontrar todos los ficheros que son menores de un K. Eso es con el operando size y más, igual, o sea, más o menos para ser menor que el valor especificado. Sin nada para establecer el tamaño igual a lo que nosotros queremos. Y el más para establecer tamaño superior a lo que estemos buscando. También podemos buscar tanto por el UID del usuario, como por el ID del usuario, como el ID del grupo. Si yo, por ejemplo, quiero buscar todos los ficheros que sean de root. No, no me deja. Vale, tengo que ponerle el UID. No puedo decirle el nombre del usuario. Pensaba yo que iba a poder, pero... Bueno, sí, claro. Menos user. Puedes ponerle o el UID o menos user. ¿Vale? El UID le establece el UID y el user, pues, le establecemos el usuario. ¿Vale? Yo estoy buscando ahora mismo en mi home ficheros que sean del usuario root. ¿Vale? Y me va a encontrar, pues, en el TMP, como teníamos varios el otro día. No sé si os acordáis que estuvimos haciendo varias pruebas y poniendo como usuario root. Pues, pues, me ha salido esto. Si hacemos el mismo find, se puede hacer con el GID, que puede ser cero. Que es el de root. O también se puede hacer con group root. ¿Vale? Saldría lo mismo. Nos indicaría qué ficheros son del grupo root. ¿Vale? Nos mostraría lo siguiente. Perdón. Y después, como lo que os he comentado antes, para restringir la profundidad de la búsqueda, con max depth, perdón, no max level, max depth, con la expresión max depth, se pone el número de niveles que queremos tener de límite en la búsqueda y ahí se quedaría el find. Buscaría solamente en los niveles que nosotros le hemos dicho. ¿Vale? Esto se puede combinar, por supuesto. No es solamente una cosa u otra. Entonces, los parámetros de búsqueda se pueden combinar bastante. Se pueden combinar. Se puede indicar... ¿Qué te digo yo? Se pueden afinar la búsqueda tanto como uno quiera. Podemos poner script, que tenga permisos 647755, por ejemplo. que sea de un tamaño mayor que un K y que sea del usuario innoto. Pues así no me encontrará ninguno. Vale. 744. 7.0.0. Vale. Este comando find, pues me ha encontrado, por nombre, todo lo que tenga script y lo que venga en adelante, que tenga unos permisos 7.0.0, que sea un tamaño mayor que un K y que el usuario propietario sea innoto. Vamos a verificar si esto es así realmente. El nombre ya hemos visto que sí. Bueno, es el directorio, perdón. El directorio, vale. Es un directorio. No hemos establecido si es un fichero o un directorio, que eso se establece con esta cláusula. Con la cláusula, aunque no la haya explicado, con que no venga, tipe. Si le ponemos una F es un fichero, si le ponemos una D es un directorio. ¿Vale? En este caso, pues me ha encontrado un directorio. Como yo no le he especificado el tipo, pues entonces me ha encontrado un directorio que se llama script. Que tiene un permiso 7.0.0, que tiene un tamaño mayor que un K, tiene 4Ks, y que el usuario es innoto. ¿Vale? Por tanto, el criterio de búsqueda que me ha hecho, combinando los permisos, pues es el correcto. Entonces, bueno, esto sería la parte básica. O sea, Find tiene muchísimas cositas más avanzadas, que son muy interesantes luego, cuando ya estamos entrando ya en un terreno un poquito más avanzado. ¿Vale? No es objetivo de este curso, pero bueno, que sepáis que Find tiene también otra opción, que es menos exec, que nos permite sacar la salida del Find, es decir, lo que encuentra Find se le puede pasar a un comando con el parámetro exec. Entonces, nosotros poníamos exec, el nombre del comando en cuestión, y lo que saca del Find, lo pasaría como argumento hacia ese comando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una búsqueda de una serie de ficheros que ya no nos interesa tener en el sistema, pues podríamos poner el menos exec rm, para borrar ficheros, y entonces se combinaría el Find, lo que sería la búsqueda de los ficheros que no queremos, con el rm, para poder eliminarlos de una tajada. ¿Vale? Pero eso ya sería administración avanzada. No me voy a meter en eso. Vamos a quedarnos con lo que es la parte básica de Find, la forma de hacer búsqueda, y bueno, vamos a pasar al siguiente comando de búsqueda, que es bastante interesante también, yo lo utilizo bastante, que es el comando Locate. ¿Vale? El comando Locate también tiene su funcionalidad, es básicamente similar a la de Find, lo que pasa es que trabaja de una forma diferente. Find, como hemos dicho antes, trabaja a fuerza bruta, buscando todos y cada uno de los ficheros y directorios que existen en el árbol de directorios, y Locate es diferente. Locate es mucho más, mucho más pensado como, para encontrar ficheros de forma más rápida, por otros medios. Entonces, el comando Locate tiene una base de datos, tiene una base de datos que lo que hace el comando Locate, una vez que lo instalas por primera vez, es generar una base de datos de lo que hay actualmente en el sistema, es decir, coge todos los ficheros que hay en el sistema y los va metiendo en esa base de datos. Entonces, el comando Locate, lo que hace es que cuando nosotros lo ejecutamos, en vez de buscarlo en el árbol de directorios, se va al fichero de base de datos, busca si está el fichero y si lo encuentra, lo muestra por pantalla. Claro, esto es mucho más rápido y, por supuesto, es mucho más rápido acceder a una base de datos, buscar el índice donde está el fichero y mostrarlo que hace una búsqueda así. ¿Cuál es la desventaja? Que no es un buscador de ficheros que trabaje en vivo y en directo. Por tanto, si yo cojo, inserto un fichero dentro del sistema de ficheros y hago un Locate de ese fichero, lo más probable es que no aparezca. ¿Por qué? Porque no está introducido en la base de datos. Previo a eso, después de introducir los ficheros, hay que actualizar la base de datos y en eso, pues sí que es cierto que se lleva un poquito más de tiempo. En este caso, para actualizar la base de datos se utiliza el comando updateDB que viene en el propio comando Locate, en el propio paquete del servicio Locate. Entonces, vamos a verlo. Yo voy a hacer un Locate, lo tengo instalado, sí, lo tengo instalado. Un Locate de script. Bueno, de script en .sh de script en .sh. Vale, veo que está ahí, lo tenemos ahí porque yo ya lo he tenido en la base de datos. Sin embargo, yo he creado uno nuevo que se llama prueba permisos, pues voy a hacerle un Locate a este fichero, que lo he creado hace muy poquito. No está. ¿Por qué? Porque no se ha pasado el updateDB. Entonces, yo ejecuto updateDB, que siempre se puede ejecutar, en el momento que tú quieras. Claro, tienes que ser superusuario para poder hacerlo. Ya os explicaré el tema del sudo. No supo, supo o no, sudo. El que supo hacer el sudo. Vale, y ya está, perdón, está ahora mismo haciendo la actualización de la base de datos. Como veía, que va a determinar si yo vuelvo a hacer el Locate de ese fichero, ahora sí me lo encuentra. ¿Vale? Entonces, la funcionalidad del comando Locate es diferente a la del comando Find. Necesitas hacer previamente un updateDB para poder ver los últimos ficheros que se han agregado en la estructura de directorios. ¿Vale? Y esto, pues, suele tardar un poco. Locate no tiene tampoco mucho misterio, no tiene muchas opciones que digamos. Bueno, tiene algunas, pero no son muy utilizadas. Yo, por lo menos, no las suelo utilizar mucho. Se puede utilizar para el tema de expresiones regulares deberíamos de poner el parámetro menos R. Pero vamos, yo normalmente no suelo ponerlo. Directamente con el Locate pones el nombre del fichero y te aparece. ¿Vale? Entonces, vamos a ver otro comandito más. En este caso va a ser el comando where is. El comando where is, pues, es bastante interesante porque lo que hace es que busca no busca realmente en directorio fichero, sino que está pensado para otras cosas, ¿vale? Para otros menesteres. El comando where is lo que hace es que nosotros le ponemos where is y un comando y te localiza dónde está su ejecutable y dónde está su fichero relacionado, como puede ser la documentación o alguna configuración del fichero, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver un poco esto cómo funciona. Si yo pongo where is cat, pues me va a decir el comando cat está en barra bin barra cat y tiene un manual que es ursr chare man cat man ursr chare man man1 cat una gz, ¿vale? Voy a mirar si tengo barra Voy a mirar where is ssh ¿vale? Y me va a decir el ejecutable dónde se encuentra ssh al ser un servicio que es la parte cliente pues vamos a ver dónde está el ejecutable ubicado cuál es su fichero de configuración en este caso va a ser un directorio que es etc. ssh y después dónde está su manual ubicado ¿vale? Por tanto muchas veces yo suelo utilizar where is cuando necesito a lo mejor estoy configurando algún servicio que tira de una de una aplicación de sistema y ese servicio por h por b no tiene el pad de librerías que se le puede meter a los programas entonces pues lo que hago es que directamente busco la ruta absoluta ¿cómo encuentro a veces la ruta absoluta? Pues con el comando where is que es de la forma más sencilla que tengo para poder encontrar eso y después el comando which pues también también es un comando de búsqueda de comandos en vez de de ficheros en vez porque digamos que locata y find encuentran ficheros pueden encontrar ficheros en general pero el comando where is y which lo que encuentran son ejecutables ¿no? aplicaciones o programas que nosotros tengamos en el sistema Lean entonces pues este lo que hace también es más o menos igual básicamente pues lo que hace básicamente es encontrarnos donde se encuentran ubicados los binarios ¿vale? si por ejemplo ponemos si por ejemplo le ponemos un exclic que nosotros tenemos en el sistema ficheros normal y corriente pues nos va a ignorar ¿vale? sobre todo va a encontrar ejecutables que estén en el path del directorio ¿vale? dentro del path del directorio pues cualquier comando que se nos ocurra este mismo por ejemplo nos lo va a encontrar en el path del directorio donde está ubicado ¿vale? vale pues este esto fuera queda más o menos claro ¿no? son cuatro comanditos muy sencillitos para poder utilizarlos